Bueno, y nos vamos a tener que ir a comer, pero antes de ir a comer nos vamos a degustar un plato fuerte y agradecemos muchísimo a Risto Mejide que cuando le llamamos y le dijimos que se quería apuntar a sudar la camiseta nos dijo que sí, porque nosotros estamos empezando y estamos creando también marca con este evento y que un crack como él, que siempre es el más seguido, antes hablando con él decía el más amado o el más odiado, no sé qué es mejor, pero al final da igual, el no dejar indiferente a alguien, el crear marca y que hablen de ti, al final eso es lo importante. Así que vamos a recibir con muy fuerte aplauso porque viene también desde Barcelona a Risto Mejide y a Juan Merodio que van a tener un mano a mano más que un 2.0, así que a por ellos. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí en el maratón con todos nosotros. Bueno, vamos a hablar de marcas axiales, que es lo que estamos hablando, de cómo las empresas están o deben estar, pero la primera pregunta es, ¿qué es para ti una marca social? Bueno, primero de todo, gracias a vosotros por invitarme, yo creo que este tipo de foros hay que apoyarlos, hay que estar y perdonad el resfriado, os he traído un virus de importación, es catalán, os ha cuidado. A ver, para mí una marca social es una redundancia, básicamente. O sea, las marcas que no son sociales no son marcas. Una marca pertenece a los consumidores, ni siquiera a quien la gestiona, con lo cual, si tu marca solo está en tu logotipo y en tu departamento de marketing, no tienes una marca, tienes un logotipo y un departamento de marketing. Entonces, en este sentido ahora estamos viviendo un poco una burbuja de las redes sociales, pero las marcas han estado ahí de toda la vida y, quiero decir, las marcas lo que han hecho ha sido ocupar los canales para llegar a sus consumidores o para pertenecerles a los consumidores, ocupar las mentes de los consumidores, que es ahí donde realmente vive y convive una marca, y, bueno, y desarrollarse. Entonces, bueno, ahora mismo es más fácil crear una marca o, digamos, es más democrático o más barato. Cuando hablamos, bueno, publicidad, algo que encantan las empresas, ¿no?, en todos sus conceptos. Estamos sometidos a miles de impactos publicitados diario, prensa, radio, televisión, internet, absolutamente todo. Cada vez recordamos menos o son pocos el porcentaje de impacto sobre el total que recordamos. ¿Cómo considerarías tú qué es la mejor publicidad? ¿Cómo la definirías? Lo que podemos definir como mejor publicidad. Bueno, esto está estudiado. Las grandes centrales de medios cada año publican informes y estudios preguntándole al consumidor qué medio es el que para él le merece mayor credibilidad. Porque creo que ahora mismo el gran reto de cualquier negocio, muchos de los que han pasado por aquí y ya lo han comentado y creo que tengas una pyme o tengas una gran empresa, tu mayor reto es la credibilidad de tu producto, es decir, que eso se traduce en una fiabilidad, es decir, que yo voy a comprar algo que me están dando lo que me prometen y luego llevarlo a cabo esto en la comunicación. Hay un tipo que sabe muchísimo más que yo, entre otros muchos que hablan de televisión, y que define la calidad como dar aquello que realmente prometes, que has prometido. La calidad es dar aquello que prometiste. Si tú has prometido una película de miedo y la gente va a ver tu película y se caga de risa, es una mierda de película, no es una película de calidad. Si tú prometes una película de miedo y la gente se caga de miedo, es una película de calidad, independientemente de lo que te hayas gastado en ella. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el que tenga mayor credibilidad de cara al consumidor? Y hoy por hoy, pero esto ha sido siempre así, el medio que mayor credibilidad le confiere al consumidor es el boca a oreja, es decir, la recomendación de la gente que tiene cerca. En un 90 y no sé cuántos por ciento consistentemente sigue apareciendo como el medio de mayor credibilidad. ¿El que menos? El spot tradicional, el anuncio publicitario. Y eso también a mí me sorprende, porque creo que, y eso ya es una apreciación personal, eso no tiene nada que ver con los estudios, creo que hoy por hoy lo único realmente honesto que uno encuentra en los medios son los anuncios. O sea, sí, es un tipo que viene y te dice, hola, ¿qué tal? En los próximos 30 segundos voy a intentar venderte algo. No hay nada más honesto que eso. Es que los informativos hacen lo mismo y no lo dicen. Pero bueno, eso ya ha quedado igual. Vale, hablas de los anuncios son honestos. Ahora, ¿tienen credibilidad? Cuando hablamos de publicidad, interpretamos como yo lanzo mi mensaje para venderte, pero esto cada vez lo creemos menos, ¿no? O nos influye menos, decías el boca a oreja, que es verdad que nos influye más, y se habla de, o cada vez se está hablando más de branded content, ¿no? La parte de generación de contenidos. ¿Lo ves como una nueva arma de publicidad aplicable a todo tipo de empresas y por donde deberíamos ir a nivel empresarial? Nueva, desde luego, no. Branded content ha existido desde que el hombre hacía publicidad. El otro día hay un libro maravilloso, que quien no lo haya leído, lo recomiendo, que es reciente, de Tom Standage, creo que es el editor jefe de The Economist en su versión digital, que ha publicado un libro que se llama Writing on the Wall. No sé si está en España traducido, pero bueno, os lo recomiendo. Habla de Pompeya, y en Pompeya, en Pompeya, que sabéis que es una ciudad que se ha conservado bastante bien, por una desgracia, ¿no? Dice que se encontraron inscripciones en los muros. En los muros de las paredes de la ciudad había inscripciones. ¿Y qué tipo de inscripciones había? Pues las mismas que encontrarías en cualquier muro de Facebook. Es decir, vendo Fiat Panda, no porque no existía un Fiat Panda, pero casi. O sea, decir, oiga, que tengo una habitación que la alquilo. Esto ha existido toda la vida. Y entonces, branded content, que ahora se habla tanto y que hay otra, somos especialistas en crear burbujas y luego petarlas. Pero bueno, eso ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Yo creo que el branded content lo único que es es un producto comercial que te vende otro producto comercial. Si no hay un producto comercial que te vende otro producto comercial, nos mande content, es otra cosa. Y eso nos ocurre constantemente. Mira, un grupo de música, como el que explicaba antes Miriam, que decide hacer un musical, es un producto comercial que decide producir otro producto comercial. Y eso, lo que hay es una transferencia de confianza. Es decir, el que confía en la marca Hombres G, pues hay una cierta transferencia de confianza hacia la marca musical de los Hombres G. Que, por cierto, es maravilloso. Estuve en el estreno, os lo recomiendo a todos. Es nuestro Gris Patrio. ¿Sabéis Gris? Sí, yo lo definía así, no sé si estarán de acuerdo David y compañía, pero yo tuve la sensación, la misma, que cuando vi Gris por primera vez, pero encima con temas que yo cantaba cuando tenía 15 años. Bueno, cantaba o intentaba cantar. Yo creo que ahí está el reto. El reto es, primero, no obnubilarnos por la tecnología, ni por los hypes, ni por los hipsters, ni por toda esta corriente. Es decir, al final, lo que la gente buscamos, básicamente es lo mismo que hace 2.000 años. Son contenidos. Es contenidos. Es una vida con contenido. Y hay marcas que nos lo proveen y hay marcas que no. Y fijaos que cualquier contenido que consumimos, cualquiera, detrás hay una marca siempre. O es que HBO no es una marca. O es que Warner Brothers no es una marca. Es decir, siempre hay una marca detrás de un contenido. Y eso está bien que así sea. O una persona, ¿no? Un Juan Merodio no es una marca. Claro que lo es. Entonces, lo que hay que esforzarse y hay que hacer entender las marcas es que independientemente de la tecnología, independientemente de las cañerías por las que funcione ese contenido, lo importante es tener algo interesante que explicarle a tu consumidor. Me gustaba lo que decías de devolución, ¿no? Que siempre buscamos lo mismo, sobre todo porque ahora con todo esto en las redes sociales siempre se dice, ¿no? Han revolucionado todo. Y siempre me gusta poner un ejemplo de la primera red social del mundo, que evidentemente es no virtual, que es del año 32. No sé si has oído hablar de ella. Es el notificador de Notificator. Esto surgió en Londres. Era una especie de máquina a tragaperras con un muro donde de manera manuscrita podías dejar un mensaje de caracteres limitados y permanecía en ese muro durante dos horas para que la otra persona lo recibiese, ¿no? Claro ejemplo de una evolución. Vale, en muchas ocasiones has hablado del arte de molestar. Sí. Y también del concepto marketing de la molestia. También. Donde voy a leer palabras tuyas exactas, ¿no? Definías cinco puntos para encontrar trabajo. Primero, encuentra tu rareza. Sí. Segundo, una vez identificada detecta a quién molesta esa rareza. Tercero, cómo hacer de esa molestia algo inevitable. Es decir, cómo molestar sí o sí. Es decir, no dejarle escapar. Cuarto, cómo hacer de esa rareza algo imprescindible. Y el quinto, cómo ser una molestia imprevisible para no ser predecibles y poder ser sustituidos por una máquina. Y esa frase me ha gustado mucho que decías concretamente de quien puede ser sustituido por una máquina es que realmente lo merece. Esa es de Alphonse Cornella, ¿eh? No es mío. Vale, perfecto. La única que te ha gustado era de otro. Vale, mi pregunta es si esta teoría se puede y se debe aplicar a la empresa y cómo unimos la molestia a Branded Content y Transmedia Storytelling. Guau. Así, ¿no? Sí. A ver, no, la molestia, a ver. Yo defiendo que cualquier tecnología, si triunfa es porque elimina algún tipo de molestia. Cualquiera. Desde que el hombre es hombre, el tío que se inventa una lanza es porque dice yo quiero matar a ese, pero de lejos. Me molesta mucho que yo tenga el mismo riesgo que él. ¿Es verdad o no? Entonces, dices, bueno, cualquier tecnología que triunfa es porque elimina algún tipo de molestia. Con lo cual, estamos dispuestos a pagar porque nos eliminen molestias. Eso es así. Y la ropa es la molestia del frío. En fin, cualquier ejemplo que nos venga a la cabeza es la eliminación de la molestia. Entonces, el libro al que tú haces referencia, Anoyomics y a vuestras librerías, básicamente lo que viene a decir es, bueno, primero encuentra aquello que molesta a los demás. Se encuentra, obviamente podría decir problemas, sería mucho más marketiniano y mucho más tradicional. Es decir, lo que hace el marketing identifica una necesidad. Yo hablo de molestia, es decir, ¿qué le molesta a la gente? Y si no lo encuentras, créalo tú. Crea una molestia para los demás y luego vende el antídoto. Es otra opción. Sí, o sea, y eso no hay, quiero decir, no estoy descubriendo la sopa de ajo con esto. Entonces, a partir de aquí, yo creo que, ¿cómo se liga esto con el branded content y con el transmedia story tag? Bueno, a mí, francamente, me da igual cómo se liga esto. Si tú consigues molestar a alguien y que ese alguien diga, oiga, yo necesito que alguien me quite esta molestia encima, tienes un posible producto o servicio que satisfacer. La gente de Wedding Planners, que por cierto, quiero hablar con vosotras después, antes de iros. No es que me vaya a casar, no. Bueno, no lo sé, igual sí, no lo sé, pero quiero hablar con vosotras. Pues, hacen exactamente esto, El quilombo, quien se haya casado alguna vez, yo me he casado alguna vez, sabe el dolor de huevos, con perdón, que nos produce a los tíos y lo que sea, a las mujeres. O sea, realmente, es una molestia muy grande y de hecho, provoca muchísimos divorcios, como bien sabréis. O sea, solo el hecho de intentar eso y las mudanzas. Yo me he mudado 14 veces en mi vida. 14. 14 veces. Se dice pronto, huyo de la justicia, no sé qué me pasa, pero cada dos por tres estoy mudando. Bueno, yo me he dejado cada vez más dinero en ya no empresas de mudanzas, en alguien que no me hagan pensar en eso. Entonces, molestar es bueno. Molestar es bueno. Molestar a la gente correcta y con la molestia adecuada, porque la molestia también es es un poco, defiendo el libro, que es como el colesterol. O sea, lo hay bueno y malo. Una molestia mala, por ejemplo, es un insulto, alguien que te insulta. De eso no obtienes nada. Quiero decir, eso es estéril, absolutamente. Una molestia buena, pues es, por ejemplo, alguien que se te pone a cantar en un metro, ¿no? Todos hemos ido en metro y se sube el tío del acordeón, ¿no? No puedes escapar, no tienes manera de evitarlo y sabes que la única forma que se cae es largándole un euro. Con lo cual dices, no tengo otra, sí. Yo he llegado a dar cinco diciendo, pero no vuelvas a este vagón. Si te digo Bond Conduction Technology, ¿qué se te viene a la mente? Nada. Vale. Leo literalmente, han inventado una nueva tecnología que permite emitir anuncios publicitarios directamente al cerebro de las personas. Conducir a través del cráneo y por medio de las vibraciones hasta tu cerebro la información o el anuncio. Se ha realizado un proyecto piloto en un tren de pasajeros para convencer a los usuarios de que se bajara la aplicación de Skygo de una marca. Colocaron un transmisor en la ventana y todo aquel que apoyaba la cabeza para descansar y echarse a la siesta escuchaba voces. ¿Crees que esta tecnología de uso militar se aplicará en breve al marketing? Espero que no, sinceramente. Deseo que no. No, a ver, el tema del neuromarketing está muy en boga también. Es una corriente muy... que tampoco es nueva, pero que ahora mismo se está hablando mucho. Yo creo que lo que hay detrás del neuromarketing es más interesante que el neuromarketing. Si el neuromarketing al final es posible y vamos a estudiar el cerebro de la gente a ver cómo reacciona de determinados estímulos y de qué manera podemos influir en ellos sin que se den cuenta. Pero fuera de todo este tipo de manipulaciones de ejército y de poner a un tío en un fulo para sacarle la información, yo creo que no hace falta. La información está ahí fuera. Creo mucho más interesante empezar a preguntarnos cómo utilizamos ese big data de la gente, cómo utilizamos todo aquello que ya comparte la gente entre sí y ahí ya hay muchísima más información incluso de la que estamos utilizando a nivel de marketing que el tema del neuromarketing en sí. Fíjate que la premisa del neuromarketing es que somos mentirosos. O sea, un tipo que se pone a estudiar una resonancia magnética sobre nuestro cerebro para saber si un anuncio nos ha gustado o no es porque cuando nos lo han preguntado hemos mentido. Hemos mentido de alguna manera. Es decir, un ejemplo muy claro. Aquí en la sala si preguntásemos todos vosotros veríais documentales de la 2. Los documentales de la 2 tendrían un 35% de audiencia si preguntáramos a ellos. Seguro. Todos no. El 35% de vosotros diría yo los documentales de la 2 es algo que vamos fundamental. Pero luego vas a las audiencias y te dan un 1%, un 0,5% y dices, no entiendo nada. No somos tan honestos como nos pensamos y menos cuando alguien nos pregunta algo. Con lo cual el neuromarketing intenta saltarse esa barrera e ir directamente a nuestro cerebro. Pero hay otra manera de hacerlo que es el Big Data. Y el Big Data a mí me parece muy interesante. Lo que estamos ya nosotros de manera libre sin coerción y estamos compartiendo con los demás da muchísima información a la gente del marketing o debería darla. Lo que ocurre ahora es que estamos abrumados por la cantidad de información salvo Snowden que lo tiene clarísimo todos los demás estamos abrumados con la cantidad de información que no sabemos cómo manejarla y cómo convertir esa información en conocimiento porque creo que es el siguiente paso. Debemos, tenemos el reto ahora la gente que nos dedicamos al marketing y a la publicidad coger toda esa información que ya existe y transformarla en conocimiento y el conocimiento no sirve para nada sino te lleva a la acción porque ese es el tercer paso. Información, conocimiento y acción espero que lo sepamos hacer hombre hay gente muy buena y hay empresas muy importantes ahora mismo desarrollando productos en este sentido. Acabas de lanzar tu último libro titulado No busques trabajo donde comentas no busques algo que no existe deja de fabricarte un currículum y empieza a fabricarte un trabajo porque ya nadie lo va a hacer por ti. Más afirmaciones donde dices desconfia de los políticos desconfia de los sindicatos desconfia de las ayudas públicas desconfia de expertos desconfia de los medios de comunicación desconfia de este país y desconfia hasta del autor de este libro pero confía en ti mismo algo con lo que estoy totalmente de acuerdo al final la confianza en uno mismo es la base la base del éxito. En el libro nos hablas de 50 excusas para no autoemplearse vale ¿podrías destacarnos alguna de ellas las que más rabia te dé? Bueno a ver en el libro este libro lo que vamos a ver está todo muy jodido y es la primera excusa de hecho la primera excusa es está todo muy mal sí es cierto y creo que aparte de quejarnos y decir lo mal que está todo y lo mal que lo están haciendo algunos todos en nuestra pequeña parcela tenemos la obligación moral de intentar que eso cambie en nuestro entorno oye sería a lo mejor solo para 10 cada uno en la medida de sus posibilidades ¿cuáles son mis posibilidades? hombre yo de lo que sé que es si quieres branding o personal branding yo creo que puedo echar una mano y este libro es el intento de echar una mano en eso entonces ¿por qué me he ido a las excusas? porque es continuamente lo que me dicen lo que me dicen a mí aparte de a ver yo obviamente he tenido una carrera en televisión y me lo paso muy bien saliendo por la tele pero tengo una agencia de publicidad y me dedico a invertir en startups es decir desde hace no ahora desde hace unos años mi socio y yo hemos creído que la manera de reinvertir en nuestro futuro es la gente que está creando valor o que creemos que puede crear valor no necesariamente tienen que ser ideas nuestras a veces te viene gente con muy buenos planteamientos y dices oye pues voy a creer en esto e invierto nosotros lo llevamos haciendo y no somos Amancio Ortega quiero decir no es que tengamos un patrimonio de 20.000 millones en nuestra medida de las posibilidades lo hemos venido haciendo de manera consistente y eso es lo que intento decir en el libro hay 740.000 millones de euros en manos de fondos privados es decir familias gente que ahora mismo nos está rindiendo un uno y pico por ciento es decir nada en la medida que seamos capaces de vendernos en el buen sentido de la palabra vender nuestro proyecto vender nuestro futuro decir oye tengo una idea que vale la pena y creo que puede generar valor pues igual podemos desbloquear un 0,000 o lo que sea de esos 740.000 millones esa es la intención de ese libro y por eso voy a las excusas porque excusas mira en Estados Unidos hace unos años yo estuve viviendo una temporada me dijeron un concepto que a mí me cambió la vida que por cierto no está en el libro me acabo de dar cuenta pero bueno lo pondré en la segunda edición como lo vais a comprar todos ¿verdad? me explicaron el concepto de paper walls ¿no? de he hecho todo el año he hecho todo el año dándole vueltas a esa frase es esa pared que todo el mundo dice no, esto seguro que alguien lo ha hecho esto seguro que ya se ha inventado esta idea que he tenido seguro que no encuentro financiación paredes paredes que nos ponemos a nosotros mismos para no avanzar paredes que cuando las tocas resulta que son de papel resulta que dices coño pues mira pues igual no soy el único pero este tío ha creído en mí y me ha dado pasta ¿os haríais cruces la cantidad de gente que ahora llamamos de éxito ¿no? que empezaron también con esos miedos y que ahora venden su éxito por supuesto a mí me gusta también vender mis fracasos yo he tenido muchísimas ideas que han sido un fracaso muchísimas pero bueno las pocas que han sido un éxito me permiten ganarme la vida entonces al final es tu mayor enemigo está dentro de ti y eso aunque suene a Pablo Coelho que lo odio con todas mis fuerzas sí no puedo con él lo puedo con este hombre y se lo he dicho coincidí con él en San Jordi y le dije mira te regalo mi libro en el que te pongo verde y el tío me dijo gracias no sé si no me entendió o qué yo creo que es una gran realidad que ahora mismo con todo lo que está jodido por muy jodido que esté el entorno nuestro mayor enemigo sigue estando dentro de nosotros por lo tanto confía en ti mismo que es lo que comentabas antes es un poco el resumen de todo vale me gustaría abrir el turno de preguntas cosas que preguntas dudas que queréis comentar a Risto tenemos por aquí y a Juan claro hola buenas tardes hola que tal mira yo vengo de Córdoba soy tenemos una startup el proyecto dura cuatro años como bien hemos definido aquí muchas personas pues cuesta mucho al principio hacer todo hay referencias en las cuales pues nos miramos para ver cuáles son los casos de éxito de fracaso de tal aquí ha habido muchas muy dispares pero claro cuando no cuando tienes una buena idea que piensas que buena idea confía en ti mismo como bien dices crees que puede ser una alternativa a lo que hay cambia lo que ya existe y aplicando todo lo que hemos hablado aquí durante toda la mañana pues a mí se me ocurre una pregunta cuando se te acaban los recursos económicos ¿cómo podemos hacer que aprovecho ya que está todo el mundo pendiente worldersite.com ¿cómo? ¿cómo? worldersite.com ¿worldersite? sí ¿deletrea eso? porque nos enteremos world de mundo worlders ciudadanos del mundo creamos una identidad virtual ¿sí? la cual pues tiene muchas connotaciones y le damos un sitio worldersite vale ok entonces pues la pregunta es muy simple y muy sencilla y además creo que me la podríais responder ¿cómo hacemos la difusión sin que nos cueste un céntimo? ¿do yo? sí, sí, sí yo creo que lo he dicho antes de pasada pero yo creo que tiene mucho sentido tu pregunta mira creo que nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan barato impactar a tanta gente nunca o sea la grandeza de la tecnología ahora mismo es que te permite que un chaval llamado Keenan Cahill en su dormitorio se grabe a sí mismo haciendo un playback de Rihanna y llegue a 55 millones de tíos con un vídeo eso es así entonces ya no es una cuestión de coste es una cuestión de que tengas la idea la grandeza de la tecnología permite que un tío llamado Alec Bronstein que lo puedes buscar el tío se hiciese un autocurrículum muy creativo por 6 dólares y consiguiese trabajo o sea al final ya no es una cuestión de coste lo que pasa es que es muy jodido aceptar decir coño pues no tengo la buena idea no la tengo bueno pues entonces ya estamos hablando de otra cosa entonces hablemos de quién tiene esa buena idea quién tiene esa buena idea y a lo mejor en vez de pagarle le puedes dar una parte de tu negocio habrá gente interesada seguro si es un negocio bueno no lo dudes creo que el buscarse la vida ya no depende solo de la pasta que pongas detrás en comunicación en comunicación yo no hablo de tecnología ni de servidores eso es otra otra movida pero comunicar nunca ha sido tan barato jamás y si me permites por añadir yo añadiría echarle morro y quitarte la vergüenza porque los casos que conoces es decir quién se pone delante de una cámara youtube a cantar rihanna es decir y algo tan sencillo como el videocurrículum que muchas veces ¿cuántos tenéis un videocurrículum hecho? sí pero ¿por qué muchas veces? porque nos da vergüenza te has grabado oye te levantas un sábado hoy me grabo lo subes y dices y por qué y por qué eso queda quiero decir de aquí 20 años vamos a ver claro claro es que esa esa es la segunda parte de la historia claro o sea tú de aquí 20 años con tus hijos no sé qué tal un señor respetable y de repente te llega tu hijo papá es que mis amigos me han enseñado una cosa en internet claro eso es así como bien he explicado muchas veces no quiero robarle el turno de preguntas a nadie pero termino en el caso de que de que se ocurra esa genial idea que te haga que tengas 5 millones de visitas en youtube solamente te conozcan como la plataforma web que ha hecho un vídeo estupendo que todo el mundo ha visto pero no tenga nada que ver la repercusión que tú necesitas la credibilidad que tú le quieres dar a las personas que quieres que estén dentro de tu web al servicio que tú quieres dar realmente perdona que te corte perdona que te corte es que has confundido dos aspectos que no estoy para nada de acuerdo las acciones de comunicación y te lo digo porque es que nos pasa esto con los clientes es lo mismo que acabas de decir nos pasa con algunos clientes a veces y hay que aclarar las cosas las acciones de comunicación solo sirven si tienen las tres R's nosotros hablamos de relevancia es decir que sean relevantes para el consumidor lo que le estás contando y ahí está tu producto amigo si no tienes un producto relevante ya lo puedes comunicar de puta madre que da igual que impactes a 55 millones de tíos la segunda reputación es decir que realmente tú te construyas esa marca que sea diferencial es decir esto es relevante pero es que además este tío es diferente al resto y la tercera resonancia es decir que el tío al que le has comunicado se convierta en tu apóstol a partir de entonces las tres tienen que ver con tu producto con tu comunicación obviamente pero también con tu producto yo recuerdo perfectamente el día que alguien me dijo tienes que tener Twitter dije ¿qué? ¿lo cuano? yo no sabía ni de lo que me estaba hablando es más entré y como os habrá pasado a todos cuando entras en Twitter eres tremendamente hostil porque es una cosa como aquí no pasa nada no sigues a nadie y dices ¿y esto qué es? ¿no? yo tuve esa sensación no sé vosotros pero te dices ¿y esto es lo que es la leche? ¿esto es lo que va a reinventar la comunicación? no hasta que hasta que aquello se hace imprescindible en tu vida hay un proceso de aprendizaje de comunicación de mil cosas que te vienen por muchas vías de gente que ya está sigue a fulanito no sé qué hasta que eso se optimiza hay un proceso y ese es el proceso que tienes tú que planificar con tu producto creo que lo más difícil ya no es comunicar sino hacer volverte imprescindible y en realidad nadie lo es esto también lo digo en el libro no te preocupes que nadie es imprescindible lo que ocurre es que todos los días todos y cada uno de nosotros pagamos por productos y servicios que nos han convencido a lo contrario porque esta camisa que llevas puesta seguro que no la necesitabas seguro que tenías otras camisas sin embargo alguien un entorno una tienda un proceso de comunicación lo que sea te convenció de lo contrario eso es lo que tienes que planificar más allá de si soy más divertido o menos divertido o impacto a más o menos gente bueno tenemos tiempo para una pregunta más una pregunta breve tengo una mano ahí al fondo buenas pues yo he tenido una pregunta para Risto vamos a ver conforme a lo que se ve en televisión del papel en el que sueles sueles participar y todo eso ¿cómo afrontarías tú cuando en un determinado programa o a través de las redes sociales alguien te trolea o alguien te hace ver tus errores o te critica directamente ¿cómo afrontarías Risto? ¿cuál sería la respuesta correcta ante esa situación? mira lo afronto todos los días si te metes en mi en mi cuenta de Twitter tú verás el timeline que tengo yo creo no sé si retuiteo más a mis trolls pero casi 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 a mí me gusta tener trolls me gusta tener gente que me critica me gusta tener gente que me hace la vida imposible me gusta tener gente que me molesta cierto es que cuando pasan la línea de la mala molestia es decir insultos lo que he dicho antes la mala molestia que te vienen y te dicen esos los bloqueo ni pierdo dos minutos con ellos pero la gente que te molesta bien es la gente que te hace mejorar en algún sentido yo continuamente me equivoco pero vamos no en programas de televisión como tú has dicho es que o sea en todos los ámbitos o sea aquí me habría equivocado cuando salga de aquí se me ocurrirán las respuestas buenas pero coño tendría que haber dicho aquello de tal lo que los franceses llaman el espíritu de la escalera que cuando estás ya en la escalera dices eso es lo que tendría que haber dicho bueno para mí eso ya es un error y luego me paso todo el día seguramente repitiendo esta charla que hemos tenido bueno eso es lo que te hace mejorar porque eso en algún momento volverá a tu mente el día que lo necesites pero bueno en ese momento a esa persona que te está digamos resaltando unas actitudes que tú has tenido o unas características de tu producto que no son adecuadas de qué manera afrontamos para que no infeste al resto de nuestros seguidores o algo dándole las gracias vale pues gracias por la respuesta porque creo que creo creo que nos va a ayudar a a todos realmente creo que es de utilidad saber cómo afrontar también este tipo la crisis reputacional online es un tema que además preocupa mucho a las empresas o sea qué hago con este tío que me está aquí haciendo yo hace poco tuve un episodio algunos ¿cuántos tenéis twitter aquí? espera espera ¿cuántos me seguís a mí? ¿y a los demás qué os pasa? ¿qué se puede saber? bueno pues los que me seguís y os enteráis de lo que pasa en este país tuve hace poco una bueno un rifirrafe con una marca por por su servicio postventa por un deficiente de servicio postventa y yo creo que y es un caso además que se está estudiando ahora en algunos cursos de marketing y tal y creo que es un buen caso no porque estuviera yo sino porque por lo mal que lo hizo la marca por la mala gestión que hizo la marca de una crisis reputacional online que es justo lo que estabas diciendo tú yo creo que lo primero que hay que hacer al que te critica es darle las gracias porque si es una crítica que te es útil te está haciendo un favor bueno me gustaría finalizar con una frase algo que nunca hayas dicho en público y que nunca dirías si te animas este es el momento algo que nunca haya dicho en público y que nunca diría claro es que nunca diría tú quieres que me arrepienta de haber venido mira algo que nunca he dicho en público y que nunca diría es que lo he dicho todo es que soy un boca grande o sea no tengo problema en decir las cosas no me suelo guardar nada ese creo que es parte de mi la transparencia sí y la honestidad y yo creo que la gente tanto los que me odian también como los que me siguen lo que valoran es que seas auténtico y que seas coherente aquí en un plato de televisión o en tu casa lo siento no tengo de eso muchísimas gracias por venir y acompañaros en este segundo maratón a vosotros un plato bueno que nos hemos quedado todos sin palabras pero ahora hay que ir a comer así que de dos a cuatro tenéis vía libre para volver luego y continuar con el maratón muchas gracias 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 gracias